Shalom Ubraja para todos los que están escuchando o los que están viendo este video de habla hispana o de habla inglesa. Shalom Shalom and blessings to everyone who is joining us watching this video or listening to this video either in Spanish or English. Después de haber pasado la celebración de Yom Teruah, de Yom Kippur, la festividad de Sukkot, queremos compartir con ustedes algo muy importante. Este es un mensaje de vida. Esto es un mensaje de vida o muerte. Y quiero volver a hacer énfasis mensaje de vida o muerte. Quiero invitarles a que vayan al libro de revelaciones, comúnmente conocido como el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 6. De que cada uno de nosotros pongamos atención a las profecías que están a punto de cumplirse. Y obedezcamos a las advertencias que el Creador del Universo está dando a través de sus atalayas alrededor del mundo. And that we may obey the warnings that the Lord, the creator of heaven and earth and our Lord, has given us to everybody in the planet through his watchman. Dependerá que podamos salvar nuestras vidas. And our obedience on these warnings depends on that obedience depends on whether we will be able to save our lives or not. O para decir lo mejor, corrijo, dependerá que Él pueda salvar nuestras vidas. Better said, on that obedience will depend whether He can save our lives or not. Tenemos que despertar del sueño espiritual en que andamos todos. independientemente de que seas judío o no judío, creyente en el Mashiach Yeshua o no creyente, este es un mensaje de vida o muerte para salvación de tu vida. Porque las profecías que están por cumplirse dentro de algunos años afectarán a toda la raza humana sobre la tierra. El creador del universo está usando personas común y corriente para llevar un mensaje de advertencia. El creador del universo está usando personas normales para llevar este mensaje de advertencia a todo el mundo en el planeta. Ninguna de estas personas somos profetas. No una persona de estas personas que el Señor está usando es un profeta. Nosotros somos todos los watchmen. Yo no me considero un profeta. Simplemente hago parte del sinnúmero de atalayas que en este momento el creador está levantando alrededor del mundo. Y nuestra función es alertar a la gente, llamarla para que despierten. Y nuestra función es levantar a la gente, llamarla para la realidad de lo que está pasando y lo que va a pasar. Es hablar lo que Él nos está dando a través de sueños y de visiones. Y advertir a la gente que cada una de las profecías que están escritas en el libro de revelaciones, como en los demás libros proféticos, una a una están a punto de cumplirse en cadena. Y llamar a que despertemos espiritualmente y tomemos la decisión. De cuál grupo queremos ser. Y para despertarnos espiritualmente y hacer una decisión sobre cuál grupo nos vamos a ser parte. Si queremos hacer parte de ese grandísimo grupo de creyentes que serán mártires y que serán decapitados. Ese grupo que por andar dormidos espiritualmente y cada uno... Cada uno distraído en lo que buscó distraerse no se dieron cuenta de los tiempos. Y este grupo de personas, este grupo de creyentes que serán decapitados, son los que... Ah, hasta el último momento, hasta el último momento, hasta el tiempo, hasta el tiempo. Son los que estaban tan distraídos, tan ocupados, pasando por su vida, que no podían ser preparados. No podían ser preparados. O si queremos hacer parte, como lo dice el profeta Daniel, de los entendidos que entenderán. ¿O no podían ser parte del grupo de creyentes que hablan del profeta Daniel? Donde Daniel dice que tendrán comprenderán y que entenderán. Entro en materia. Revelaciones capítulo 6. Versículo 4. En español dice así. Y salió otro caballo vermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y en el versículo 4 dice... Y salió otro caballo, blanco rojo. Su caballo permitió tomar paz de la tierra, para que las personas se mataran a un otro. Y él fue dado una gran espada. Haga un llamado de atención a la humanidad. A que pongan atención en este versículo de la profecía de Revelaciones, porque es allí donde nosotros nos encontramos. Estamos viviendo exactamente esta parte del libro de Revelaciones. Ninguno de nosotros puede hablar de que haya un solo lugar sobre la tierra donde no se haya quitado la paz, y donde no se estén matando unos a otros. Y tenemos que entender los tiempos, mirar los acontecimientos que están pasando en el mundo. Tenemos que estar muy dormidos. Para no entender en qué parte vamos. En la historia humana. Pero también tenemos que ser conscientes de que aún no ha empezado la parte difícil. Pero también tenemos que entender que, no todavía, la parte más difícil, la difícil de la tribulación, no ha empezado todavía. Porque la parte donde dice, y se le dio una gran espada. Porque la parte donde dice, y se le dio una gran espada. Tenemos que entender que una gran espada, estamos hablando de un gran instrumento de muerte. Porque una gran espada es un instrumento de muerte. Y por más de que hoy en día vemos que la paz ha sido quitada sobre la tierra y que se están matando unos a otros, todavía no hemos visto la acción de ese gran instrumento de muerte. Y si nosotros usamos la sabiduría divina, entendemos que ese gran instrumento de muerte se maneja. Y se manifestará cuando haya una gran tercera guerra mundial. Y si entendemos cosas, entendemos que ese gran instrumento de guerra, ese gran instrumento de muerte, ese gran espada, se comienza a ser wieldado, cuando entramos en lo que se considera popularmente la tercera guerra mundial. Y hoy, nosotros como Atalayas, os queremos decir desde acá, desde Israel, estamos a punto de entrar en esa tercera guerra mundial. Y te lo decimos desde Israel, desde donde vivimos, porque Israel es el botón rojo que dará inicio a todo esto. Medio Oriente es el lugar donde será el teatro de esta gran guerra que abarcará a todas las naciones de la tierra. Y déjame decirte algo, nos va a afectar a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, creyentes o no creyentes. Y eso no es todo, es solamente parte de lo que está por venir. Porque cada una de las profecías se irá cumpliendo una tras la otra. Porque cada una de las profecías se irá cumpliendo una tras la otra. Y tenemos que mirar que después de que este jinete haya terminado su función, dará paso al siguiente jinete. Y esta es la pregunta que el Creador nos hace a cada uno de nosotros. ¿Creas o no creas en Él? ¿Creas o no creas en sus palabras? ¿Estás tú preparado para enfrentar esa situación? Esta guerra mundial que está pronta a ocurrir. Cambiará totalmente la situación mundial y abrirá las puertas para que todo lo que tiene que ocurrir empiece. Y aquí es donde nosotros como Atalayas, desde la tierra de Israel, os damos el mensaje que hemos recibido. De parte del Creador. So here, from the land of Israel, as watchmen, we want to tell you the message that we have received from the Father. Para todo el que quiera oír, el que tenga oídos, oiga. Para todo el que quiera obedecer y quiera guardar su vida. Es tiempo de buscar su presencia. Es tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite, su ruajacodesh. Es tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite. Es tiempo de ponernos a cuentas con Él. Es tiempo de dejar el pecado y venir en arrepentimiento a buscar su perdón. Es tiempo de dejar la rebeldía y abrir nuestro corazón y aceptar al Mashiach ben David, Yeshua. Es tiempo de venir en arrepentimiento a abrir nuestro corazón y aceptar al Mashiach ben David como nuestro Señor. Porque su retorno a la tierra está cerca. Porque las cosas que tienen que ocurrir antes de que Él retorne son inminentes y están por suceder. Porque las cosas que van a suceder antes, que deben suceder antes de que Él retorne, están empezando a suceder. Y Él preparará un remanente para que lo reciba. Y este mensaje es para cada uno de aquellos que hacen parte de su remanente en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Para todos los apercibidos, para todos los entendidos, es tiempo de empezar a salir de las grandes ciudades. Es tiempo de buscar en los lugares desiertos y en los lugares lo más alejados de las grandes ciudades, lugar para preparar refugio. Tenemos el tiempo exacto, ni un día más, ni un día menos para poder guardar alimentos. Y para guardar y almacenar agua y medicamentos básicos. Porque todo aquello que nosotros no almacenemos, no guardemos en esos lugares, en los más alejados de las grandes ciudades, nos faltará en el tiempo de la gran tribulación. Porque todo aquello que nosotros no almacenemos, todo aquello que nosotros no almacenemos para preparar. Es tiempo de despertar. No podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en la arena y pensar que nada está por suceder. Lean por favor el resto del capítulo 6 y entenderán más de lo que está por venir. Este es el primero de muchos videos que vienen que serán en español y en inglés. Y serán colocados en la internet, en YouTube, para que queden como testimonio de que fuimos advertidos por el Elohim de Israel. Los juicios del eterno que están manifestados en sus profecías que dio a sus profetas están por venir sobre la tierra. Despertemos y preparémonos. Porque la venida del Hijo del Hijo del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque el tiempo del segundo venido de Yeshua va a ser como los días de Noé. Y Noé tuvo que preparar un lugar para refugiarse el arca y tuvo que guardar alimentos y agua. Y Noé tuvo que preparar un lugar, un arca, y Noé tuvo que preparar comida y agua para su familia sobrevivir. Lo podemos ver en el libro de Bereshit de Génesis 6.21. Podemos verlo en el libro de Génesis 6.21. Cuando el Creador le ordenó y dijo, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y en el 22 dice, y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Les repito esto porque es importante. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y en el 22 dice, y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Y en el 22 dice, y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el 22 dice, y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el Señor está poniendo a personas que han cumplido la función de Noé. Y yo os digo una cosa, tú tienes que ser el Noé de tu familia, de tu casa. Y tú, le pido, tienes que ser el Noé de tu familia. Y tal vez, si él no te ha hablado a través de sueños, de visiones o audiblemente, tengas que no ser Noah, sino ser la esposa de Noah o ser como uno de los hijos de Noah. Que por más que nunca tuvieron una visión o un sueño o nunca escucharon la voz audible del Creador, creyeron y obedecieron y por eso salvaron sus vidas. Porque viene gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá desde la creación del mundo. Y si Noah no hubiera obedecido, hubiera perecido él, su familia y toda la humanidad. Pero por todos aquellos Noah que hay en el mundo, por el remanente que el Eterno está levantando en todo lugar, este video ha sido hecho. Y queda como testimonio de que cada uno de nosotros fue avisado antes de que las cosas sucedieran. Desde Israel se os ha tocado trompeta de atalayas. Y de la tierra de Israel, el trompeta de los watchmen ha sido sonido y usted ha escuchado. Shalom para todos ustedes, B'shem Yeshua Hamashiach. Shalom, shalom, shalom to all of you in the name of Yeshua the Messiah.